Tengo un video que subí, el último video que subí de Vanguard, el canal que yo tengo. Y sacaste a los perros aquí. Sí. Hay que saberlo jugar. ¿Ves? ¿Cuántas personas hay del otro equipo? ¿Cuántas personas hay del otro equipo? Mano, pero ¿cómo es posible que yo le tire y le tire y le tire? Hay información que reportar. ¡Me dieron! Información de primero. ¡Marcando áreas hostiles! Puedes agradecerme después. ¡No me dejan! ¡Me estoy echando todo el grupo encima, mano! Y cuando me voy a matar el segundo, me mata el otro. ¡Tenemos la delantera! ¡Sigamos así! ¡No! ¡Me dieron! ¡No! ¡Me dieron! ¡Hay información que reportar! ¡Tengo la información! ¡Me falló mucho tiro al loco aquel, hermano! ¡¿Qué?! ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Muy gente aquí! ¡Muy gente aquí! ¡Muy gente! ¡Nos estamos quedando atrás! ¡No! ¡Me dieron! hay información que reportar gracias a ir para o llevaba como media hora para la información que reportar Esa fue toda la informacion Tengo la informacion No se si te has fijado que esa gente es un team Hay informacion que reportar Paras un team bien mierda Esa fue toda la informacion Informacion de primera Ya lo tenemos Perro guardián listo El perro esta listo para la acción Perro guardián voraz en camino Buena chica Estuve a uno para los perros A uno para los perros A descansar 30 a 10 Como fue mal Ese mapa me gusta mas Si uno lo sabe jugar Le va bien a uno Y este mapa Yo creo que va a salir como parte del mapa nuevo de Caldera Para Warzone Ah si Si este el de la playa Que se llama Gabutu Que estan jugando ahorita Y hay otro mas Que son parte del mapa de Warzone Nuevo Estaba viendo eso tambien en Youtube